Prima, tu hermana, tus amigas, presta Lefty, toser, alzada, es el dao Verde, blanco y rojo el placazo Haciendo obras de arte y no soy Picasso Para esos que andan siguiéndome los pasos Empecé jugando tazos Musicalmente eché un par de putazos Como dice el dicho, te cargo el payaso Discutir no tiene caso Cedes no la darán ni a largo plazo Los pongo nerviosos como en la prueba de embarazo Yo lo hago, no amenazo Tu ruca quiere un pedazo Si me dices que no te intereso Me doy un balazo, es el dao